Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la asignatura de historia y por cierto si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. Y también tienes la opción de unirte y disfrutar de todas las ventajas. El tema de hoy es la revolución industrial en España. Pones atención que empezamos y empezaremos con el predominio de la agricultura. En el siglo XIX España seguía siendo un país fundamentalmente agrario en el que el 70% de la población activa trabajaba en labores agropecuarias. Los principales cultivos eran cereales, vid y olivo, a los que se sumaron a finales de siglo las plantas forrajeras, los cítricos y las leguminosas. Los políticos liberales tomaron diversas medidas para liberar la tierra de las trabas del antiguo régimen, como fomentar el crecimiento de la propiedad privada y la comercialización de la producción agraria. Entre ellas destacaron las desamortizaciones. La desamortización de las tierras consistía en la incautación por el Estado de tierras amortizadas, es decir, que no se podían comprar ni vender por estar vinculadas a la iglesia, a los municipios o a los nobles, para venderlas a particulares en pública subasta. Hubo dos grandes desamortizaciones, la de Mendizábal, por la que el Estado vendió tierras de la iglesia, y la de Madoz, que afectó a bienes de los ayuntamientos y otras instituciones. Con la desamortización, muchos burgueses compraron tierras. Los nuevos propietarios mejoraron los métodos de cultivo y el utillaje agrícola, trilladora mecánica, arado de vertedera, etc. Y la producción aumentó. Sin embargo, la mayoría de los campesinos no pudieron comprar tierras y siguieron siendo jornaleros que apenas podían sobrevivir. Pasemos al retraso de la revolución industrial. Se inició en España con retraso respecto a otros países europeos, como Reino Unido o Alemania, debido a varios factores. El carbón era escaso y de mala calidad, y su extracción era costosa. España disponía de yacimientos de hierro, pero solo se explotaban los del norte de la península. Además, el hierro se exportaba sobre todo a Reino Unido. Las infraestructuras del transporte eran deficientes, principalmente como consecuencia del accidentado relieve español. No existía un mercado interior. Esto era debido a la reducida capacidad de compra de la población. Además, cabe destacar la escasez de capitales propios, que hizo que gran parte de las inversiones en la industria española la realizaran empresarios extranjeros. Pasemos al siguiente punto. Industria, ferrocarril y finanzas. Las primeras industrias se desarrollaron en las siguientes zonas. La industria textil del algodón en Cataluña, localizada en torno a Barcelona. Su desarrollo fue posible gracias a la inversión de capitales procedentes de la agricultura y del comercio, y así la rápida mecanización de la producción. También destacamos la industria siderúrgica en Andalucía, País Vasco y Asturias. Vamos a verlo en el mapa. Andalucía, País Vasco y Asturias. Los primeros altos hornos se construyeron en Málaga en la década de 1820, pero en la segunda mitad del siglo la siderúrgica andaluza decayó. Desde el último cuarto del siglo XIX se desarrolló en la ría de Bilbao la siderurgia vasca, que vivió una fuerte expansión desde 1871, con la creación de varias empresas, entre las que destacó Altos Hornos de Vizcaya, fundada en 1902. Los transportes experimentaron grandes transformaciones. El primer ferrocarril español empezó a funcionar en 1848 y comunicaba Barcelona y Mataró. Debemos señalar la Ley de Ferrocarriles de 1855, que estimuló la construcción de la red ferroviaria básica cuya realización fue intensiva en la década siguiente. A esta rapidez contribuyeron la ayuda estatal, los avances técnicos y el aporte de capital extranjero, sobre todo francés. Los cambios afectaron igualmente al sector bancario. En 1829 se fundó el Banco Español de San Fernando, cuya tarea principal era prestar dinero al Estado. En 1856 se transformó en el Banco de España, que obtuvo años después la concesión del monopolio de emisión de dinero. Y en 1831 nació además la Bolsa de Comercio en Madrid para la negociación de los valores de las empresas. Con este punto hemos terminado nuestro tema. Espero que te haya gustado. Aquí te dejo una lista de reproducción que te va a ser muy útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.